Vamos a hacer una tortilla de patata, patata confitada y huevo en una salsa a partir de caldo de pollo, jaboncito y guisantes. Le añadiremos un poquito de perejil y nos serviremos de harina para trabar, como se hace un rousse, vamos, la base de una veluté. Huevos y yemas, la mezcla, ¿vale? Y aquí las patatas que hemos confitado. Para hacerla más, la vamos a revolver un poco. Una vez que ya lo tenemos, vamos a dar la vuelta. Ahí la tenemos. Un minutito más por el otro lado. Aquí la tenemos, la tortilla más hecha. Y vamos a preparar la salsa. Pongo a derretir un poco de mantequilla con aceite para que no se me queme. Y aquí voy a añadir un poquito del jamón, no todo. Añadimos la harina aquí, siempre a fuego suave. Y vamos con el caldo del pollo. Un poquito de pimienta negra. Perejil picadito. Los guisantes para adentro. Y una pizquita de sal. Y vamos a verter esta salsa sobre la tortilla. Vamos a ir con ella por aquí. Y aquí la veis, tortilla guisadita. ¡Listo! Tortilla para todos los gustos, pero con su salsa. Pero vamos a ingresar una taza. ¡Seto! ¡Todo! Gracias por ver el video.